¡Muy bien, por favor! Bueno, vamos a ponernos de pie y vamos a recibir a Karina y Lizardo. Por favor, con fuertes aplausos, también besando para iniciar la ceremonia de Patrimonio Suido. ¡Muy bien! ¡Fuerte la palma, por favor! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! Vamos a ceder los micrófonos a nombre de la Municipalía Provincial de Pugno y la Oficina de Registro Público. Por favor, vamos a ceder los micrófonos a la representante de la Municipalía Provincial de Pugno. ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! El día de hoy nos encontramos en el presente ambiente con la finalidad de celebrar el matrimonio civil de Lizardo Rafael Izares Paredes y la señorita Karina Ángela Apasa Alza Palo. Quien les habla es Ila Mendoza Mogrovejo y el día de hoy, en representación del señor alcalde de la Municipalidad Provincial de Pugno, estoy encargada de poder llevar adelante vuestra ceremonia, en razón que ante la Municipalidad Provincial de Pugno se ha recibido el expediente matrimonial signado con el número de registro 24134221 de fecha 1 de diciembre del 2022. Voy a agradecer, por favor, a los primeros testigos, levantar la mano derecha. Señores testigos, ustedes juran conocer por más de tres años a la pareja que el día de hoy va a contraer matrimonio. Muchísimas gracias. Podemos bajar la manita. Que, de acuerdo al artículo 248, establece los requisitos y las formalidades que deben cumplir las parejas que desean contraer matrimonio. Habiendo realizado la revisión correspondiente del expediente matrimonial, se ha visto que los señores contrayentes han cumplido con realizar la publicación del edicto matrimonial en el diario de mayor circulación de nuestra región. Asimismo, la Municipalidad Provincial de Pugno, por su parte, ha cumplido con realizar la publicación del edicto matrimonial en el panel digital oficial de la Municipalidad Provincial de Pugno durante el tiempo establecido y regulado de acuerdo a ley. Que en el tiempo de publicaciones de los edictos matrimoniales no se ha recibido ninguna noticia, objeción que pueda invalidar el presente acto. Motivo por el cual han sido declarados aptos y capaces para poder contraer matrimonio civil el señor Lizardo Rafael Lizares Paredes y la señorita Karina Ángela Apasa Arzapallo. Es en ese entender que voy a hacer reconocimiento de los señores contrayentes los deberes y obligaciones que nacen a partir de lo que es el matrimonio, los mismos que están establecidos en nuestro Código Civil, en los artículos 287 a 290, así como los artículos 418 y 419 respectivamente. ¿Qué indican a la ley? Son obligaciones comunes de los cónyuges. Los cónyuges se obligan mutuamente por el hecho del matrimonio alimentar y educar a sus hijos menores. Los deberes recíprocos de los cónyuges. Los cónyuges se deben recíprocamente fidelidad y asistencia. Es deber de cohabitación. Es deber de ambos cónyuges hacer vida común en el domicilio cónyugal. El juez puede suspender este deber cuando su cumplimiento ponga en grave peligro la vida, la salud o el honor de cualquiera de los cónyuges o la actividad económica de la que depende el sostenimiento de la familia. La igualdad en el gobierno del hogar. Ambos cónyuges tienen el deber y el derecho de participar en el gobierno del hogar y de cooperar al mejor desenvolvimiento del mismo. A ambos cónyuges también les toca fijar y mudar su nuevo domicilio cónyugal. Asimismo, garantizar las cuestiones económicas de las que depende el sostenimiento de la familia. En lo que corresponde a lo que es patria potestad, por patria potestad, los padres tienen el deber y el derecho de cuidar de la persona y de los bienes de los hijos menores. El ejercicio conjunto de la patria potestad. La patria potestad se ejerce conjuntamente por el padre y la madre, correspondiéndoles a ambos la representación legal de sus hijos menores. Habiéndoles puesto en conocimiento los deberes y obligaciones que nacen a partir de lo que es el matrimonio, vamos a preguntarle primeramente al señor Lizardo. Señor Lizardo Rafael Lizares Paredes, usted persiste en su voluntad de contraer matrimonio con la señorita Karina Ángela Apasa Arzapalo. Y como tal, ¿lo acepta usted como su esposa? Sí, acepto. Señorita Karina Ángela Apasa Arzapalo. Usted persiste en su voluntad de contraer matrimonio con el señor Lizardo Rafael Lizares Paredes y como tal, ¿lo acepta usted como su esposo? Bueno, sí, acepto. Habiendo escuchado la voluntad de parte de Lizardo Rafael y de Karina Ángela, los declaro marido y mujer. Puedo usted abrazar y besar a sus esposos. A continuación vamos a proseguir con la firma de las actas correspondientes. Gracias. 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 Decirles que seguramente para llegar a este momento, ustedes como pareja han tenido que pasar por cosas bonitas y también por cosas desagradables como a cualquier ser humano nos toca pasar. Decirles que siempre debemos revalorar las cosas bonitas que nos ha tocado vivir y dejar atrás las cosas desagradables que en algún momento nos ha tocado vivir. ¿No? Decirles también que a partir del día de hoy las decisiones siempre es de ustedes dos, ¿no? Como dice, son casa dos de dos. Si bien es cierto, seguramente vienen de dos familias diferentes, tal vez hasta de dos costumbres diferentes. Decirles que siempre ustedes tienen que aprender a poderse integrar tanto el esposo como la esposa a la familia de cada uno de ustedes. Eso no quiere decir que las decisiones las tengan que tomar las familias. Siempre acuérdense que las decisiones a partir del día de hoy solamente son de ustedes dos. Decirles también que tienen que aprender a tomar sus decisiones siempre en forma consensual, conversando, preguntándose el uno al otro. La decisión más grande y también la decisión más pequeñita, porque a veces la decisión más grande para el otro es pequeñita y viceversa. Y ahí empiezan los desacuerdos, ¿no? Decirles también que la peor pelea que ustedes tengan, acuérdense del mejor momento que han pasado como pareja. Y antes de decir algo a la pareja que pueda lastimarla, en un respiro de un segundo. Ese respiro de un segundo puede cambiar la vida de ustedes, puede cambiar el futuro de vuestros hijos. Y nunca tomen una decisión con la ira, la cólera. Es el peor enemigo del ser humano y mucho más de las parejas, ¿no? Decirles también que siempre tienen que aprender a caminar agarrados de la mano. ¿Cuál es la importancia de aprender de caminar agarrados de la mano? Para que cuando uno de ustedes esté caminando muy rápido y el otro se esté quedando atrás, los dos se puedan poner al mismo nivel y puedan seguir avanzando como pareja joven que ustedes son. Seguramente que tienen muchas expectativas, muchos proyectos, muchas metas que se han trazado, ¿verdad? Entonces, esa es la importancia que tienen que caminar agarrados de la mano. Decirles también que tienen que aprender a cuidarse el uno al otro. ¿Cuál es la importancia de que tienen que aprender a cuidarse el uno al otro? Es para que cuando ustedes, por ejemplo, han tomado la decisión del día de hoy, de compartir su vida el uno con el otro y poder tomar una nueva etapa en su vida, ¿no? Así también los hijos van a llegar dentro de lo que es el matrimonio. Pero los hijos solamente son prestados, ¿no? En algún momento también a ellos les va a tocar tomar la misma decisión que el día de hoy ustedes han tomado. Y ahí, otra vez, ustedes van a estar solos, ¿verdad? Ahí va la importancia que ustedes tienen que aprender a cuidarse el uno al otro. Porque el compromiso que el día de hoy están asumiendo es para ellos, ¿no? Decirles a los señores testigos que seguramente son personas muy importantes para Lizardo Rafael y para Karina Ángela. Decirles que siempre debemos acompañarlos, siempre debemos irlos a visitar, ¿no? No necesitamos de días, horas, para poderlos ir a visitar, para poderles dar ese consejo en el momento oportuno cuando ellos lo requieran. Siempre acompañarlos en la parte espiritual. Si bien es cierto, las cosas materiales son necesarias, pero mucho más necesario es poder ayudar y contribuir a que ellos se puedan cultivar en la parte espiritual. Solamente eso, regalarles una calidad de tiempo. Decirle a Lizardo Rafael y a Karina Ángela, decirles que siempre deben cultivarse en la parte espiritual. Si ustedes dos se van a cultivar en la parte espiritual, todo va a ir bien, todo va a ir bien, ¿no? Y siempre acuérdense que siempre tienen que estar con la bendición de Dios en cada uno de sus actos, en cada uno de sus acciones, lo tienen que llevar a Él. Y si Él los va a acompañar y siempre los va a proteger, todo va a ir bien. Solamente decirles ello y entregarles la certificación matrimonial, que es el documento legal que prueba que a partir de la fecha y la hora están legalmente casados. Asimismo, darles gracias a nombre de la Municipalidad Provincial de Puno. Yo estoy preocupada porque acabo de casarlos y no los veo agarrados de la mano. Dije agarrados de la mano. Les dije, ¿no es cierto? No. Les dije la importancia exacta, la importancia de lo que era caminar agarrados de la mano. Nunca se olviden de eso. Esa es la importancia. Esa es la forma de agarrar, agarrados de la mano. Siempre acuérdense que tienen que caminar a partir del día de hoy agarrados de la mano, ¿no? Porque esa va a ser su mayor fortaleza. Y la mayor fortaleza también va a ser que ustedes siempre tengan que conversar por todo, ¿no? Por lo más grande y por lo más pequeñito. Y van a seguir poniendo esos cimientos fuertes para vuestra unión, para vuestra familia, ¿no? Para vuestro matrimonio, a base de lo que es el cariño, el amor, el respeto, la tolerancia. Siempre acuérdense de la comunicación, ¿no? Esa va a ser la fortaleza más grande. Para que cuando vengan las tempestades, nada los pueda ver. Acuérdense siempre de ello, ¿no? Decirles a nombre de la Municipalidad Provincial de Puno, que les damos gracias por habernos hecho parte de este momento tan bonito para ustedes, único para ustedes. Decirles que siempre desde la Oficina de Registro Civil, nosotros siempre estamos dispuestos a poderlos servir y siempre nuestras puertas están abiertas. Que tengan una bonita tarde, que disfruten de vuestra reunión, siempre con la bendición de Dios. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Muy bien. Muy bien. Ahora sí, vamos a... Muy bien, ahí están las fotografías de San Piero, por ese bonito recuerdo del matrimonio entre Lizardo y Karina. por favor nos presentamos a los esposos, por favor nos cortan los aplausos vamos a ponernos de pie por favor y vamos a reiterar los calurosos aplausos a los esposos Karina y Lizardo por favor vamos bajando ahí están las fotografías queremos invitar a los testigos a pie para que puedan acompañar esta tarde para que puedan acompañar a los esposos, por favor para que puedan acompañar a los esposos, por favor y y y y y y y